¿Qué pasa con el Partido Nacional? Sí, nosotros tenemos como costumbre, tenemos hace mucho tiempo la comisión de ética en el Partido Nacional. La comisión de ética está formada por el doctor Augusto Durán Martínez, por el ex juez Lombardi, el doctor Lombardi, por Carmen Aciaín, por Gonzalo... Jorge Bartesay y Gonzalo Lorenzo. Son cinco personas que representan a lo que para nosotros es un tribunal de alzada, comisión de ética del Partido Nacional, que frente a una situación de inconducta, es quien nos informa, aconseja el directorio sobre qué es lo que tenemos que hacer. En los casos que usted me plantea, básicamente, que es un tema local, hubo muchos pronunciamientos y muchas votaciones ya en el directorio. Algunas yo perdí, votando incluso una acción más severa del directorio en su momento, pero lo cierto es que se canalizó por medio de la justicia y la justicia terminó laudando como todos ya sabemos que laudó. De igual manera, para nosotros no es suficiente, porque lo que el lado de la justicia no es lo que tenga que determinar un partido político. Nosotros enviamos y durante, creo que casi un año, menos de un año, son siete o ocho meses, estuvo la comisión de ética escuchando a todas las partes. Y la comisión de ética aconseja al directorio no tomar ninguna acción sancionatoria y generar, decir o señaló, que la pena de suspensión ya había, de alguna manera, sido instrumentada por parte de la justicia. Este es el informe que nosotros tenemos de la comisión de ética y hasta ahora ningún director del Partido Nacional ha tomado la iniciativa de hacer un análisis o votar en contra de lo que aconseja la comisión de ética. Yo sé que la comisión de ética está aconsejando no tomar ninguna medida ante un intendente que en nuestro departamento utilizó los dineros públicos en beneficio propio y que representando a la partida nacional y el directorio no hace absolutamente nada. ¿Mantiene a ese dirigente como militar esposa sin ningún tipo de problema? Bueno, yo narré los hechos. El directorio hasta ahora no ha habido ningún planteo como para tratar de cuestionar el informe de la comisión de ética. La comisión de ética dice, que son estos cinco compañeros y compañeras, de que no hay que tomar sanciones. Es lo que nos dice la comisión de ética. ¿Pero por qué? Hasta ahora, bueno... ¿Y en el argumento? Claro que sí. ¿Cuál es el argumento de la comisión de ética? Bueno, la comisión de ética nos hace ese informe. Y nosotros decimos que lo pusimos a consideración del directorio y en el directorio nadie hasta ahora ha tomado una iniciativa de cuestionar ese informe, esa resolución de la comisión de ética. ¿Esa entonces es la posición del directorio? Por ahora sí. Por ahora no ha tomado, no ha habido ninguno de los 17 miembros que tenemos en el directorio. ¿Y dijo que la comisión de ética dijo que ya se había laudado por parte de lo que la justicia había establecido? ¿La justicia estableció...? Me recuerdan que la comisión de ética, la secretaria administrativa, dice que ya se tomaron las sanciones del caso, es lo que dice la comisión de ética. Y esto está a consideración del directorio para cuando mañana cualquier director diga que quiere tratarlo. Hasta ahora no ha pasado y ese es el informe que tenemos después de 8 meses de escuchar a todas las personas. Esa es la situación de la cuestión. ¿Y en este caso, por ejemplo, cuando ustedes o algunos miembros del Partido Nacional critican lo que haces o lo que hizo nuestra secretaria? Sí. Nosotros en la comisión de ética fue el Partido Nacional que lo pasó. No pidió el señor Mazulo pasar a la comisión de ética. Fue una resolución del directorio. Y la comisión de ética no tiene una posición de condena. No, todavía no sabemos cuál es la posición de condena del Frente Amplio con respecto al señor Sendik. ¿En este caso? ¿Cuál hace años? Bueno, pero nuestra comisión de ética es lo que nos dice. No es lo que dice el directorio del Partido Nacional. Es lo que nos dice la comisión de ética. Nos dice que no hay que tomar una sanción. Y no hay ningún director que lo haya tomado. Usted lo está diciendo. O sea que el directorio está avalando la corrupción dentro del Partido Nacional. No le permito eso. No le permito eso. Discúlpeme. Sí, sí. Discúlpeme. Lo que usted está haciendo es una acusación que yo no sé. No es corrupción. El tema pasó en la justicia. No es un debate. Es una justicia en la que establece... La corrupción es un delito. Está contestando un director. Déjelo hablar. Sí, señor. Ábre el nomás. La justicia se ha expedido. El directorio no se expide en ese terreno, sino en el terreno de la ética. Y lo que estableció la comisión de ética del Partido Nacional, que merece todo nuestro respeto y ha sido designada por unanimidad y así ha sido mantenida, es que en ese terreno ya se han cumplido todos los requisitos. ¿Por qué? Porque el tema ha pasado por la justicia, porque la justicia se ha expedido, porque durante ese lapso el directorio tomó sus medidas y ha transcurrido el tiempo. Y en ese sentido el partido ha informado y se ha cerrado el caso. Los casos se cierran también. Y ha pasado un tiempo suficientemente largo y debatido internamente y el partido lo ha cerrado, porque también lo ha cerrado la justicia. Pero el partido no avala la corrupción. Al contrario, el partido ha sido severísimo en esa materia, porque es lo que le da autoridad moral. ¿Y cómo le parece que no? Yo no voy a entrar en debate con usted, pero por algo el partido en su convención y en su directorio ha sido unánime en la materia. ¿En este tema? Sí. A ver, el directorio tiene 17 miembros y la convención se acaba de reunir. ¿Cuál fue la resolución del directorio entonces? Tomó conocimiento del larguísimo informe que por un larguísimo periodo hizo la Comisión de Ética, que recibió informaciones, recibió a todas las partes y entendió que el tema debía cerrarse con todas las consideraciones que hace en el informe. Es porque la Comisión de Ética en la última resolución, antes de que se pidiera la justicia, lo que pidió fuera, es retomar el tema cuando la justicia se pidiera, y la justicia se pidió recién el año pasado. ¿De acuerdo? Y ahí dicen que el tiempo ya pasó y que la justicia ya se pidió, pero no se pidió, pero no ha pasado el tiempo, sigue condenado, sigue... No sigue condenado. ¿No se ve? ¿No es así? Se nos preguntó y estamos dando respuesta a cada uno. Quiero dejar constancia de que en este proceso quien se abstuvo de estar y de intervenir fue nuestro director Armando Castelldevar, por razones obvias se abstuvo de intervenir en la situación. Pero hasta ahora lo que nosotros tenemos es este informe que acaba de narrar. Nosotros tenemos un informe de la Comisión de Ética diciendo que no hay que sancionar. Es esa la diferencia. ¿Por qué en otro caso se actuó directamente? Pero, mi amigo, yo quizás usted está en una situación agarrando el tema muy personalmente. ¿Por qué? Pero déjeme explicar. Usted me pregunta y yo le respondo. La Comisión de Ética del Partido Nacional determinó que no hay que tomar ninguna acción. Y nosotros, como dijo el director Gandini, tenemos plena confianza a estas personas que no cuestionamos y que tampoco la parte acusada pidió pasarla. Es el directorio del Partido Nacional que pasó. Y se pasó con todos los expedientes, escuchando a todos los abogados y escuchando a todas las partes y no llegamos a la conclusión que, no llegó la Comisión de Ética a la conclusión que señala el periodista. Entonces, lo que señala el periodista es su opinión personal. Lo que dice una comisión que estudió las cosas es que ya está, no hay ninguna sanción para que el directorio tenga que tomar en la actualidad. O sea, ese es el informe que tenemos. Pero lo que usted señala es lo que dice la justicia. Pero usted está discutiendo... La justicia está diciendo... Yo le voy a pedir... Le voy a pedir que se tenga una entrevista con la Comisión de Ética, si puede discutir con propiedad. Porque entonces... Pero usted no tiene el tema ahora. No, no. La Comisión de Ética es... Ya lo habló. Usted está discutiendo y no preguntando. Y yo entiendo su situación personal, que ha personalizado este tema. Lo que a mí me parece es que cuando un partido político pasa el tema a la Comisión de Ética y tiene la confianza ética de que nos juzgue a todos nosotros, y esta lauda no quiere decir que lo que de alguna manera ellos dicen pueda admitirse en totum por el directorio. Pero en gran parte ha tenido acciones muy duras. Por ejemplo, hace muy poco tiempo nosotros expulsamos en 24 horas a una persona que había hecho una fiesta en la Intendencia de Paisandú, en la casita famosa, el secretario general del señor Intendente. El Intendente ya la había expulsado en su momento, pero nosotros actuamos, pasamos a la Comisión de Ética y la Comisión de Ética no tuvo dudas. Decimos, expúlsenlo ahora. Porque había elementos que estudiaron, que vieron y que confesó la persona que de alguna manera no ponían en duda. Hace poco tiempo también tomamos una acción similar con un edil en el departamento de Rocha, que había estado involucrado. En Maldonado. ¿Eh? En Maldonado. Perdón. Estaba involucrado en un episodio que fue muy desagradable, tomamos la decisión de expulsarlo. Suspenderle su acción. Entonces, la Comisión de Ética en algunos casos, por los hechos que establece, dice hay que sacarlo y hay que suspenderle. Y en otros casos dice que no. En este caso dijo que no. Y entonces tenemos algunos que podrán coincidir o no coincidir, pero la Comisión de Ética es para nosotros determinante, no la cuestionamos como se cuestiona en otros partidos políticos, para nosotros son cinco personas que merecen toda nuestra confianza, y tomaron esta actitud. Hasta ahora no ha habido ningún cuestionamiento a este informe. Por lo tanto, está, como dice el senador Gandí, firme. Una opinión que para nosotros es de mucha importancia. Y salvo de todas estas consideraciones al director Armando Castelmeva, que expresamente pidió que se lo excluyera de una discusión donde naturalmente está involucrado. Usted me dijo entregar que, en su discurso, que este caso que estábamos hablando, el de Carlos Mazula, el de Flores no tendría para algún momento lo defendido. ¿Por qué? ¿Qué elementos lo hacen que son diferentes? Bueno, yo estoy hablando del proceso. Yo, no, no. Bueno, pero en realidad está bueno que él explique que la verdad es que cosas son diferentes. Perdón. Disculpe, pero no se puede transformar una conferencia de prensa del directorio del partido hablando de un solo tema, que además yo creo que el directorio puede ofrecerle a quien quiera ir y recibirlo. No vinimos a Flores a presentar el directorio del partido. Perdón, está hablando... Déjenme terminar y bajemos un poquito. Está bien. Está bien. No, pero es que venimos cubriendo el mismo y... Déjame terminar, déjame terminar. Vamos... No, no, no. Está todo bien. Lo que vuelvo a decirle es lo siguiente. El procedimiento nuestro fue sustancialmente distinto. ¿Por qué? El señor Mazula no pidió ir a la Comisión de Ética. El directorio lo pasa a la Comisión de Ética. Por algo lo pasa a la Comisión de Ética. ¿No? Lo pasa a la Comisión de Ética, como hemos pasado a otros dirigentes del Partido Nacional, y en algunos casos, como dije, se ha expulsado, se ha suspendido, y en este caso no. Entonces, ni cuestionamos la Comisión de Ética, no tenemos cuestionamientos. Ni el señor Mazula pidió para ser pasado y visto por la Comisión de Ética. Lo pasó el directorio. Entonces, usted me pregunta, ¿cuáles son las cosas diferentes? Hay enormes diferencias. Pero en el procedimiento interno, nosotros tenemos un fallo de la Comisión de Ética que se nos recomendó no actuar y no tomar ninguna medida sancionatoria. Esa es la situación. Por lo tanto, para nosotros, a no ser que haya alguien que cuestione esa actitud, hasta ahora lo que está es firme una opinión en donde recomienda al directorio no tomar acciones. En otros casos, sí, nos recomendó, tomamos y la tomamos. Entonces, es sustancialmente distinto porque nos estamos cuestionando, hemos hecho un escándalo y hemos procesado el tema bien. Ocho meses de escuchar a todas las partes. Todas las partes. Los acusadores y los que de alguna manera defendían. Entonces, tuvimos el tiempo suficiente y tuvimos un fallo. Y es nuestro Tribunal de Ética. A algunos no les gustará, a algunos no les cuestionará. Como todo en la vida. Habéis decisiones del Partido Nacional que en el pasado se tomaron sobre este caso que yo voté en contra. Y acepté. ¿Por qué? Bueno, porque soy un partido democrático. Y en un partido democrático se aceptan las reglas de juego de la mayoría. Yo quería que se tomara otra actitud y se tomó la que se tomó por mayoría. Y por lo tanto, he aceptado. Yo integro en el Partido Nacional, no solamente por lo que pasa en la Comisión de Ética, por una cantidad de otras cosas. ¿Podemos laudar el tema para pasar a otro? ¿O no hay otros temas? Bueno, muy bien. Entonces, pasemos a otras preguntas. Ya hemos dado la respuesta que teníamos que dar. Sin enojos y sin ocultamientos. Es eso lo que pasó. Muy bien.